Era una noche fría de diciembre, y los pastores traen los pasos de baño, tosían profundamente. Cuando unos ángeles blancos, irrumpieron en la noche cantando y espablando sus sueños. Despertados, pasos tíos, despertados, pasos tíos, ha nacido el salvador. San piranilla, las cantitos, San piranilla, las cantas, para hacer la vuelta y lograr. El primer despertado a ser fue un pequeño árbol que crecía en el camino y que al oír las canciones exclamó. ¡Qué hora son estas las de tanto maleo! Pero yo no diría nombre, parece que brillan más las estrellas. Sí, sí, seguro que algo pasa en el cielo, que podrá ser esto uno solo. Algo se oye, si pudiera moverme, si pudiera caminar, pero alguien quiere. ¡A ver, pastores! ¡A ver, chiquillos! ¡Caraquilo, el reino, los ángelitos! ¡Qué bellos y hermosos son! Parecen ángeles, pero iban a hacer los ángeles a escasores de la noche. Hablaban de Belén, de Belén, de Belén, los ángeles. ¿Qué querían decir? ¡No sé si he soñado o he tenido una visión! ¡Qué cosa más rara! ¡Parece como si los ángeles me hubiesen despertado! ¡Bartoro, Bartoro, Bartoro! ¡Qué bellos! ¡Hacía unas horas en el invernetal! ¡Parece la voz de Eustace! ¡Te juro, es seguro que le han dado un chorón de barriga! ¡Que el bicho se ha picado! ¡Que mi pelito se ha mareado! ¡Dónde está este borracho que le saca las orejas! ¡Que no, Felipa, que el perito está de abajo! ¡Que se ha tragado de un ajo! ¡Oh, pastolo! ¡Pastolo! ¡Que la pillan un toro! ¡Los pastores son padres! ¡Para hablar sus manos! Los pastores estaban a su vida sin saber que era espantada, y porque estaban despiertos también hacía luna, cuando de nuevo empezaban a arrancar el espantado. ¡Pastor de mí! ¡Pastor de Jehová! ¡A ganar a ganar al niño! ¡Ya ha nacido ya! Tras unos minutos, la pastora Felipe es clara. Y eran ángeles, y decían que ha nacido en mí. ¿Habéis oído lo que yo? Parece como si las sorderas y el sueño de la mujer se ha ido de repente. Si yo no soñaba, y lo primero que me despertó fue que me despertó en los pastores. Y me despertaba un patocillo. Ya ha nacido el salvador. ¡Alta, mi madre! ¡El salvador! ¿Sabéis lo que significa esto? No sé. En el salvador tendremos que laverlo. ¿De qué le llevaré una? No sé que la sepa de la nota. ¿Por qué le llevarás? ¡Shh! Yo le llevaré mi mufana, a lo mejor que le necesita. Yo le llevaré un ovejo. Yo, todo lo que le llevo, no tengo nada. ¡Ay, ya sé! Le llevaré mis plantas, un pozo nuevo. Yo le llevaré el baño, queridos. ¿Cómo lo que ha descenido? Los pastores, cogiendo sus pequeñas ofrendas, emprendieron camino del contán. Al pasar junto al árbol, se pararon a descansar. Estoy reventada, ¿por qué no descansamos un rato? Como si vamos a hacer paso cuando lleguemos, nos va a decir el salvador. Estamos más chichurras que una uva pasa. Buenos días, pastores. Parece que hemos matado. ¿Falta todavía para que se aguantó? ¿Dónde está nuestro rebaño? ¿Has visto en esa cara de sueño? ¿Se puede saber? Pues no eres tú, curioso. Además, no has visto a los rojales. Ellos nos han despertado. Cansaban y decían que Belén es nació de salvador. Ah, sí, sí, ya caigo, ya caigo. Por aquí pasaron y decían a vos un rey de Belén. No quieres con vosotros. ¿Pero qué? Dije, tú no puedes moverte. No estás sujeto a las raíces a la tierra. Nada, nada, aquí no podemos llevar. Si cuando yo digo que nos hemos vuelto locos, ahora resulta que los árboles quieren entrar. Pero ¿dónde tienen la cabecita, árboles? O sea, no les dan sombras, cobijan pajaritos. Pero andad, ¿dónde se ha visto eso? Vámonos ya, que estamos perdiendo mucho tiempo. Los pastores continuaron su camino, pero el árbol se quedó llorando repitiendo. Ah, yo quería ir a Belén, yo quería ir a Belén. Estaba llorando el árbol cuando una voz se la daba. Era la estrella de los reyes, no, pero le pretendía. ¿Qué te pasa, árboles? No haces la forma. ¿Y tú quién eres? ¿Y dónde estás? Que no te veo. Mira para arriba, algo. Me ves, soy una... Mira para arriba, algo. Mira para arriba, algo. Me ves, soy una... Mira para abajo, algo. Me ves, soy una estrella como ya y la verdad. ¿Y tú has esperado que hagan a un salvador? Claro que me he pegado. ¿Qué te pasa, árboles? No puedo moverme de aquí. No quiero ir a llevarme los pastores. Porque lo que quieras tú. ¿Qué más quisiera yo? Pero cómo se me ha llegado a ver que los cómics es una vez, una vez vuelen. Y además yo soy como yo. Y por ahí iban a pasar unos reyes. Le contó lo pensando que seguro, seguro, ellos se ayudaría. ¿Cuál fue el rey? De pronto apareció por el camino un grupo de pastores. Y de que el rey se cantaba. Ya viene el rey llenado, ya viene el rey llenado, caminito de Belén. Olé, olé, olando, lloré, olando, ya se fue. Si los caminos salen a permiso, podríamos descansar un plato de la joyita noche. Los caminos están muy cansados. Sí, sí, descansamos un plato y vi tomar una canción. ¿Quién quiere? Eh, yo, bombones, chocolate, ¡viva! A estas horas, chocolate, estoy mal. Además, os vais a poner las manos la boca que deshoy. ¿Por qué no es preciso la chocolate en este árbol? Este arbolito, eso como el ángel, pero es más inofensivo para educar. Es más inofensivo para educar. ¿Qué te pasa con tu ahorrador? ¿Qué te pasa con tu ahorrador? ¿Qué te pasa con tu ahorrador? Si tomamos un medio, rellenaremos. Ya tenemos agua. Y luego lo tomamos. Intentó el que vino a Belén para dar al salador. Por eso seguía llorando cuando apareció por ahí un miojo dañado. ¿Qué te pasa, Pepe? ¿Qué te pasa? Todos van a Belén. Y yo no puedo ir. El quitarme un pata a la tierra. Nadie quiere atacarme de aquí. A ver. Si te pague la tierra, te mantendrán un macete y te llevará a ver. Te quiero más que yo. Para las llamadas, se la abrazó a mi cojita. El dañador, con mucho cuidado, fue sacando las raíces. Estás con mi cara y serás mi regalo. ¡Bien! ¡Viva! Un grito de Belén aparecen en los papás todos los años. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!